Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Frenviegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, vamos a ver este acuario. Este acuario es un plantado increíble de nuestro buen amigo Alan de Cadereyta. Él nos lo mandó para que lo viéramos, pero sobre todo nos va a mandar el video, vamos a ver ahorita el video, de lo que tiene y cómo lo tiene. Tiene este otro nanito marino, que luego platicaremos un poco de él, pero hoy vamos a platicar más del plantado, que está muy bonito. La verdad es que ese plantado está increíble. Vamos a ver qué nos platica de sus filtros, de su eliminación, del mantenimiento, etcétera, etcétera. Buenas, buenas. Saludos al canal Efren Villegas, Discos, Ángeles y más. Mi nombre es Alan, soy de Cadereyta, Nuevo León. Este es mi acuario de agua dulce. Como podrán ver, tengo unos pececillos, britzela, la mojita y un sodomojil pascai de ajo azul. Y de ahí en fuera tengo plantas de altos requerimientos. Y pues es lo que me gusta. Tengo un sustrato Biopro. Y ese fue el que le metí. Las plantitas. Tengo dos filtros. Que salen por ahí. Uno de 700 litros la hora. Y otro de 1000. Un Pemplax. Y otro, dos normales. Esos es que quedan los UV. Ahí se acabó el CO2. Ya lo hice. Va a esperar a cuando salgan las tres horas. Agro mi CO2 con azúcar y levadura. Es como lo hago. Y pues. Ahí está el acuario. Un poquito más tantitas. La Navi. La sida. Una sida Golden. Lanzaea. Más. Kimberly. Lo que me llaman. Ahí atrás la Belén. Ahí atrás. Y otras que pues no recuerdo el nombre. La Montecarlo y va. Esta es una muy bonita. Esta es para encontrarla. Un show. De material biológico. Tengo. Neopure. Soft. Ya que antes tenía cardenales y eso. Y pues para bajar un poquito el pH. Y canutivos normales. Eso es lo que tengo nada más. Ahí se ve de costado. Hacen los pescaditos. Quise hacer un tipo holandés. Supuestamente yo. A mi estilo y a mi modo. Y esto fue lo que me gustó. Y. Pues me gusta. Si quieres salir aquí en la cámara. Me gusta la cámara. Tengo iluminación. Casera. Eso lo compré a un amigo. Allá en México. Taka 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 taka. El buen albarito. Y esta. Me la vende un amigo. De aquí del hobby. Me la hizo también. 380 watts. Y da varios colorositos. Que me da así. Y la otra es de 120 watts. Por ahí andan unas gambitas. Caracoles de Elena. Planorbis. Mira que no. Elena. En escondido. Rotan la. Tulandales. Algo así se llama. No recuerdo bien el nombre. Otocintos. Bueno también las polidoras. Y con este acuario. Llevo. 11 meses. Empecé con. Iwagumi. Fui cambiando. Cambio. 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 Hasta que llegué a este. Y ya me calme. Me gustó mucho como son las plantitas. Recuerden que me pasé de potasio. Adito. NPK. Fe. Normales. Comunes. No creen que adito de los de marca. Y así. Ahí de los que me venden así. Y pues ya me ha funcionado. Adito poquito. Y pues ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Será solito. El acuario se prende alrededor de ocho o nueve horas al día. Iluminación. Y luego su luz de noche. Media hora, una hora y se apaga. Y ahí está mi acuario. Muchas gracias a Efraín Villegas. Se lo mencioné, se lo mandé un día. Y me dijo grabar un video. Y pues aquí estamos. Cumpliendo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Este es el filtro que tengo. Es un pen plax de 700. Tengo como material unos neopure soft. Tranquilito. El purigen y una resina anti silicatos. Ahí estoy acomodado. A ver si es. Aquí me los pongo. Este es uno de mil litros de la hora. Y tengo diferente tipo de material. Entre canotillos. Unos chinos y compré. La guatita. Y este. El neopure soft. Guau. Que acuario. Si se ve increíble. Si les gustó. Dale click a la campanita. Inscríbanse al canal. Y nos vemos en un video más. De Efraín Villegas. Marinos. Discos. Ángeles. Y más. Mándenme sus videos. Mándenme sus acuarios. Y los compartimos con todos nosotros. Bye. 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 Bye.